Música Varias sierras de Lorca corren riesgo alto de incendio forestal, debido a las altas temperaturas, al viento y a la humedad. Además, los despistes, como ya saben, también pueden provocar incendios. Buenas noches, martes 20 de agosto, bienvenidos a Comarcal Noticias. Riesgo alto y extremo de incendio forestal en la región de Murcia. Lorca es uno de los municipios más perjudicados por su gran cantidad de terreno forestal. Para que se hagan una idea, el municipio cuenta con casi 90.000 hectáreas de montes. Dos años de cárcel para el acusado que arrancó parte de la oreja a un hombre en una pelea en un salón de juegos en Lorca. Los hechos se produjeron en agosto de 2016. Aumenta el turismo local en Lorca. Casi 600 lorquinos han visitado el Patrimonio Cultural del municipio en los últimos meses. En 2017 lo hicieron unas 200 personas. El Ayuntamiento de Águilas destina 80.000 euros para mejorar y reparar los centros escolares antes del inicio del curso escolar. Estos días en la región de Murcia estamos en aviso muy alto y extremo de incendio forestal. Lorca es uno de los municipios con más riesgo debido a su gran masa forestal. Para prevenir los incendios, los técnicos de protección civil realizan patrullas de vigilancia. Así se ve parte del mapa de la región de Murcia. Rojo. Un color que indica el riesgo alto de incendio forestal. Lorca es uno de los municipios con más masa forestal. Y son varias las sierras las que pueden verse afectadas. Toda la zona de las pedanías del norte tenemos la sierra de la Almenara, la sierra de la Torrecilla, la sierra de Peñarrubia. Y luego el limítrofe con otros municipios como la sierra de las Moreras, como Azarrón, o la rambla que nos limita con Puerto Lumbreras, toda esa zona de sierra, pues también hay zonas de riesgo alto de incendio forestal. En estas fechas, los técnicos de protección civil vigilan a diario las zonas boscosas lorquinas, como la sierra de Peñarrubia. Haciendo rutas de vigilancia, parándose en determinados puntos donde tienen una visibilidad importante de las zonas forestales y controlando un poco también por el tema del personal, la gente que está por allí, vehículos y demás, haciéndole recomendaciones, lo que he dicho, de que no tiren colillas, de que no está prohibido hacer fuego, etcétera, etcétera, no tiren basura. Esto es precisamente lo que no queremos ver. Llamas a arrasar los montes. La prevención es fundamental. Vean las colillas o cristales que hay en esta zona. Un descuido puede terminar en tragedia. La Audiencia Provincial de Murcia pide dos años de cárcel al acusado por arrancarle parte de una oreja de un mordisco en una pelea en Lorca. Las lesiones sufridas, que precisaron tratamiento quirúrgico para la reconstrucción del pabellón auricular, tardaron en curar 52 días. Ambos coincidieron en un salón de juegos ubicado en la población murciana de la Ciudad del Sol. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto de 2016. Ahora el acusado, además de cumplir la condena de dos años, también tendrá que indemnizar al perjudicado con 7.000 euros y lo deberá de pagar en cuotas de 200 euros al mes. Aumenta el doble el turismo local en Lorca. Casi 600 lorquinos han conocido más el patrimonio cultural e histórico del municipio durante el mes de julio, según datos recogidos por la Oficina de Turismo del Municipio. Solo en el año 2017, 228 lorquinos realizaron un turismo local y el año pasado casi 300. En solo un año, esta cifra ha aumentado el doble. En cuanto al turismo nacional, casi 1.300 personas han conocido Lorca. La mayoría son procedentes de Madrid, Alicante, Valencia, Barcelona y Almería. Mientras que en el turismo internacional, casi 4.000 extranjeros, procedentes de Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania y Holanda, han visitado la Ciudad del Sol. Mientras que el número de visitantes de la región de Murcia fue de casi 1.000 personas, procedentes en su mayor parte de Murcia, Cartagena y Águilas. El Paso Morado va a ampliar su museo de bordados gracias a las obras que se están llevando a cabo en un local anexo a la Casa del Paso. Las obras ya han comenzado y durarán aproximadamente unos cuatro meses. El presidente del Paso Morado, Ángel Latorre, ha explicado que se trata de una mejora que permitirá consolidar el museo y la Casa del Paso al disponer de casi 500 metros cuadrados del museo. Desde la cofradía apuntan que una vez terminadas estas obras, se acondicionará el interior habilitando vitrinas para los bordados y medidas de seguridad, entre otras. Además, se podrá albergar una exposición permanente durante todo el año del trono de la Santa Cena de Nicolás Salcillo, expuesto con los apóstoles dentro. El Ayuntamiento de Águilas destina más de 80.000 euros a la reparación y acondicionamiento de los colegios antes del inicio del curso escolar. Las actuaciones se han desarrollado durante este verano y el objetivo no es otro que dar respuesta a las necesidades transmitidas por los equipos directivos de los centros en las reuniones mantenidas antes de la finalización del curso. Concretamente, se trata de labores de pintura, arreglos de ventanas y persianas, trabajos de carpintería, sustitución de pavimentos, reparación de revestimientos e incluso en algún centro se ha procedido a la construcción de un aseo en la zona infantil. Ante la situación del Gobierno de España, Izquierda Unida de Lorca pide que el Gobierno apruebe por decreto la bonificación del 50% del IBI antes de que se disuelvan las Cortes Generales y el próximo 23 de septiembre se convoquen elecciones generales automáticamente. El 18 de octubre es el segundo plazo para el cobro de los recibos domiciliados no acogidos al plan personalizado de pago de tributos. Y la concejala Gloria Martín no quiere que los lorquinos tengan que pagar el 100%. Para evitarlo, debería de aprobarse el Real Decreto antes del próximo 23 de septiembre. Para ello, Izquierda Unida insta a los murcianos del Partido Socialista en el Congreso que exijan al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe el Real Decreto-Ley que mantenga la bonificación para los danificados de los terremotos. Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida, quiere que se modifique el Real Decreto lo antes posible. Queremos recordar que el próximo 23 de septiembre se van a disolver automáticamente las Cortes Generales y se volverán a convocar elecciones si finalmente no hay investidura del presidente del Gobierno. Y por eso urgimos a la aprobación de esta norma para que pueda ser convalidada por el Pleno del Congreso antes de su previsible disolución. Porque si esto no ocurre, el Real Decreto-Ley tendría que ser debatido y aprobado por la Diputación Permanente, que es un órgano de naturaleza especial al que le corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida. Pero entendemos que sería algo menos democrático. Preferiríamos, desde luego, que esto se hiciera pronto y que se hiciera por el órgano que le corresponde, que es el Pleno del Congreso. Y ante estas declaraciones, la diputada nacional Marisol Sánchez ha asegurado que el Gobierno Socialista de España trabaja de manera estrecha, conjunta y leal con el equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Lorca para que ese 50% de la bonificación del IBI sea una realidad. Y cambiamos de asunto. Les recordamos que mañana miércoles se va a producir un corte del suministro eléctrico programado por parte de la empresa de luz Iberdrola. El apagón afectará las viviendas y establecimientos de la calle Alfarería, que está ubicada en el barrio de La Viña, y comenzará a las 8 de la mañana hasta las 10 y media. Otro de los apagones afectará el barrio de Los Ángeles y calle Pedro Cárceles. Será entre las 11 y media y 2 de la tarde. Y en Puerto Lumbreras, los mayores y pequeños se están disfrutando de la lectura en época estival, gracias a la bibliopiscina. La red de bibliotecas de Puerto Lumbreras facilita así a los usuarios el préstamo de libros, recordando que la lectura es una gran opción para disfrutar del tiempo libre y de ocio en verano. Una actividad que consiste en llevar a las piscinas municipales una selección de libros con el objetivo de animar a sus usuarios a la lectura. Los libros pueden ser retirados de lunes a domingo, de 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, en el complejo de piscinas municipales, previa entrega del carné de socio a la biblioteca. La duración del préstamo podrá ser para la estancia de esa jornada de piscina, o bien para devolver en un plazo máximo de 15 días, siendo necesaria su devolución en el mismo punto de recogida. Y esta noche tienen una cita con el cine de verano en la plaza Calderón de la Barca, en Lorca. Los hermanos Sister, una película del cine del oeste, será proyectada a partir de las 10 de la noche, al aire libre y de manera totalmente gratuita. El programa de este verano finalizará el próximo 27 de agosto con la película española Campeones. Ha llegado la hora de conocer la previsión meteorológica de Lorca y el Valle del Guadalentí. Para la jornada de este miércoles se esperan cielos nubosos con lluvias en Lorca y el Valle del Guadalentí. Las lluvias podrían comenzar a notarse esta madrugada. La temperatura máxima bajará bastante y tendremos unos 27 grados, mientras que la mínima será de 17, un tipo contraste con el que tendremos el jueves. Ya lo ven, cielos despejados con sol y 31 grados. Y como cada día les recomendamos tres eventos socioculturales. En Lorca no pueden perderse la visita guiada nocturna, un castillo de leyenda. Se realizará los miércoles y jueves de este mes de agosto. Y en Águilas tienen una cita con el mago Pedro Lucas. Ofrecerá un espectáculo gratuito cargado de fantasía para los más pequeños en la plaza Antonio Cortijos. Y seguimos en la Costa Aguileña porque este miércoles se celebrará una serenata en homenaje a Paco Raval. En la Casa de la Cultura de Águilas. El 29 de agosto, el actor, el actor cumpliría 93 años. Hasta aquí la actualidad informativa. Les dejamos con José Ángel Ayala y los deportes. Buenas noches y gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martes 20 de agosto de 2019. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca del Valle del Guadalentín. Tengo una última hora que se centra en los equipos de la comarca que empiezan a preparar sus respectivos compromisos del fin de semana. Un fin de semana en el que se levanta el telón a la temporada 2019-2020 y donde ya empezarán a disputarse partidos importantes con tres puntos en juego. Hablamos en primer lugar del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Equipo que se ha ejercitado durante las últimas horas en el Complejo Deportivo de la Torrecilla. El equipo de Iván Urbano que sigue preparando el partido que va a inaugurar esta competición para los Lorquinos el próximo domingo 11 de la mañana en el Secante de Alumbres ante la Minerva. Es uno de los equipos complicados, una de las salidas más difíciles que tiene el equipo blanquiazul. Se trata de un equipo totalmente renovado con Juan Lillo, su entrenador, y que se ha reforzado con muchos jugadores que han llegado procedentes del Mar Menor. Como es el caso de Juanma, Valdeolivas, Peque, Pelusa y Ramón Marín. El equipo lorquino llega a esta cita con tres victorias en pretemporada ante Huercalovera, Leones de Atlas y el Águilas, y dos derrotas ante Almería B y Ucan Murcia. Por el momento, la única baja para este partido es la de Manu Costa, el centrocampista que tiene problemas musculares y que no va a llegar a la cita ante el conjunto cartagenero. Le preguntábamos a Iván Urbano, el técnico vasco, sobre cómo llega el equipo precisamente a esta primera jornada. Indica que con sensaciones positivas. A nivel físico sí, creo que a nivel físico estamos muy bien y creo que vamos a llegar bien al inicio. A nivel táctico tenemos que ajustar todavía algunas cositas, pero creo que el equipo está en condiciones de afrontar el campeonato con garantías. Para esto está la competición, las semanas de entrenamiento para ir puliendo defectos que tengamos y de esta manera ir mejorando. Y hablamos del Lorca Fútbol Club, equipo que va a jugar el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en el Estadio Artes Carrasco ante el Palmar. Es uno de los equipos recién ascendidos y el equipo de Walter Pandiani que está pendiente del transfer de cuatro jugadores importantes, como es el caso del delantero portugués Oliveira, el media punta Balboa y los centrocampistas Tornique y Grassi. Esos cuatro hombres que son de los más destacados, ahora mismo no tienen la documentación en regla y no podrían jugar ante el conjunto del Palmar. El Lorca Fútbol Club ha cerrado la pretemporada con un bagaje de tres partidos, una derrota ante el Racing Murcia y dos victorias ante Mazarrón y su filial. Por lo tanto, piedra de toque importante este próximo sábado, 8 de la tarde, ante el Palmar. El director deportivo del Palmar, que se llama Dani Martínez, estuviera en el Lorca Fútbol Club cuando se denominaba la olla Lorca y en sus filas hay jugadores que han vestido la camiseta del Club de Fútbol Lorca Deportiva, como es el caso de Guille. Precisamente, el joven futbolista analizaba esa primera cita, ese primer partido en el Artes Carrasco. Ahora mismo, los partidos, el primer partido de pretemporada sigue un poco, está todavía con la mentalidad de la pretemporada un poco, faltaba un poco de intensidad, pero lo que hay que tener una cosa clara es que la Liga no la vamos a ganar o no vamos a conseguir el objetivo en el primer partido de Liga, pero en los primeros partidos de Liga sí se puede trozar un poco la temporada si no empezamos enchufados. Y recuerden que el Águilas jugará el domingo a las 7 de la tarde en el Hermanos Budrago, se sigue resembrando el Estadio del Rubial y por lo tanto no se va a poder jugar en esa instalación deportiva. Se jugará el domingo 7 de la tarde ante la Deportiva Minera. Los de Gaspar Campillo, pendientes de bajas importantes, pendientes también de Fran, Bruno Caballero, jugadores que llegan tocados a este tramo de competición, a este inicio de la temporada. Y hablamos de fútbol femenino porque las chicas del prócoli mecánico Lorca Féminas han comenzado la pretemporada e incluso ya han jugado su primer partido amistoso. Lo hicieron el pasado sábado con derrota, cayeron 1-2 ante el Elche femenino. El equipo dirigido por Sergio Sánchez y por Blasa Ruiz, que está realizando las primeras sesiones de trabajo y que va poco a poco cogiendo ritmo y cogiendo buenas sensaciones. Este próximo viernes se va a jugar el segundo partido amistoso de la pretemporada. Será ante el Ciudad de Murcia, otro de los equipos que está en la misma categoría, pendiente de algunas jugadoras que han llegado en los últimos días a la disciplina del equipo Lorquino para reforzar lo que es tanto la defensa, el centro del campo como la punta de ataque. Y esta noche ha comenzado también a trabajar el club deportivo Tercia Sport. Recuerden el equipo que ha adquirido Joaquín Flores, el equipo que va a mantener esta denominación, un equipo que va a estar dirigido por Miguel Jiménez. El objetivo de este equipo es tener a Chavales Sub-23 para dar salida a las bases del club de fútbol Lorca Deportiva. Joaquín Flores hablaba precisamente de su llegada a este equipo de segunda autonómica como presidente. Bueno, no sorprende. Yo siempre he dicho que quería irme a las bases y al final esto lo vamos a encuadrar en un equipo más como dentro de las bases. O sea, es decir, para los jugadores juveniles que salen, darle continuidad como Sub-23, los que no tengan equipo de superiores categorías que puedan seguir jugando aquí. Y eso es de lo que se trata. Es un eslabón más de las bases. Con lo cual nosotros se lo hicimos al ayuntamiento. Nos dijo que no había posibilidades de hacer un B porque no había campos, no había nada. Entonces todavía el Terciaspo estaba compitiendo. Y bueno, ante la posibilidad de que el Terciaspo dejara de competir, pues ahí en teoría hemos cogido ese club para hacer eso. Estaban las declaraciones de Joaquín Flores. Recuerden, esta noche en el Complejo Deportivo, Ángel María Villalos Toyos ha comenzado a rodar este proyecto con Miguel Jiménez como entrenador. Muchos chavales jóvenes, algunos que continúan de la temporada anterior, 5-6, y también con chavales veteranos, como es el caso de Adai Santana. Y cerramos hablando de balonmano, lo hacemos de una charla que se va a llevar a cabo mañana a las 8 en el Auditorio y Centro de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas. Ahí tienen la denominación de esa charla. 50 años de balonmano español dan mucho juego organizada por el Ritec Balonmano Águilas. Una cita que no se pueden perder los amantes del balonmano porque va a haber diferentes ponentes importantes como es Miguel Ángel Blaya, uno de los impulsores del balonmano en la localidad aguileña y el fundador del primer club en Águilas, Salvador Palazón. También estarán Cecilio Alonso, ganador de 7 títulos de Liga, 7 Copas del Rey y una Supercopa de España, y Paco Parrilla, ex entrenador del Atlético de Madrid en la temporada 92-93. Una charla donde también se van a presentar las nuevas camisetas de este equipo, el balonmano Águilas, que va a competir nada más y nada menos que en Primera Nacional. Primera vez en la historia que el balonmano aguileño estará en competición nacional. Hablaremos de mucho balonmano durante estos próximos días y sobre todo durante esta temporada. Esto es lo más destacado que nos deja esta jornada de martes. Nosotros regresamos mañana miércoles con mucha más información deportiva. Se quedan con la programación de Comarcal Televisión. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!